El fortalecimiento de las unidades mineras formalizadas que están en este proceso es una de nuestras prioridades. En este propósito trabajamos de la mano de muchos aliados. El Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Minas, Cornare, la Alcaldía de San Roque y la Alianza por la Minería Responsable, lo que ha permitido la formalización de 28 unidades productivas mineras, 98 mineros formalizados, 300 nuevos empleos formales y la generación de mil millones de pesos en regalías. Este año destacamos los acuerdos a los que hemos llegado con Mineros La María Saz. Gracias al diálogo, la conceptación y la participación de la institucionalidad, logramos modificar un acuerdo suscrito en el año 2019 para reinvertir unos recursos obteniendo el mejoramiento de estas unidades productivas. No podemos tener planta si no tenemos mina. Primero la mina, posiblemente la planta. Y ese entendimiento, esa evolución empresarial la tenemos con la María. Llegamos a un acuerdo y hoy suscribimos un otro sí de manera conjunta, entendiendo que lo mejor para el ciclo productivo era mejorar la productividad a través de esa inversión que aporta Gramalote, que son más de 3.900 millones de pesos, que va a reflejar el que el día de mañana tengamos asegurada la continuidad y la sostenibilidad de la María Saz. Los acuerdos logrados permitirán el fortalecimiento técnico de Mineros La María Saz. Nosotros firmamos ocho puntos en el acta de mediación, aparte del subcontrato de formalización. Esos ocho puntos quedaron inmersos como compromisos en el subcontrato de formalización y Gramalote ha venido cumpliendo uno a uno. Uno de los últimos que faltaba era el tema de la planta de beneficio, pero en la redefinición del acuerdo lo que hicimos fue tomar esos recursos y redireccionarlos a fortalecer la producción de mina para que sea de manera eficiente, tecnificada y que nos permita alcanzar niveles de utilidades y de producción amplios también para hacer inversión social. O sea, derivado de este crecimiento productivo la comunidad se puede beneficiar, aumento de regalías, aumento de producción, aumento de los ingresos para los pequeños mineros. En este proceso de mediación entre las partes fue fundamental el acompañamiento por parte del Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Minas, CURNARE, la Alcaldía de San Roque y la Personería Municipal. Con todo lo anterior, desde Gramalote demostramos que la formalización es el camino y que cuando trabajamos juntos podemos generar muchas oportunidades para el territorio y sus comunidades.